y para que si tiene visto vos él tiene visto ya y que son tres meses que le debo 100 dólares topo no creo que lo necesite mira él es bien él es bien creyente en las cosas de dios no creo que me vaya a cobrar nunca me ha cobrado mientras no me cobre estamos bien si vámonos porque de quien este hermano toño y yo pues venimos de la iglesia calla pero mira y la mamá que gran delicada mira cómo llora en el culto yo ya sé de quién es que dios me perdone que por chismoso yo no soy chismoso pero yo te voy a contar me va contando a nadie mira del hermano julio el marito julito que el calladito él dicen que porque tiene carro yo lo he visto que hay yo le he visto haya montado en el carro de él y aquel día mira estaban platicando ahí vos yo creo mira otra cosa que dios me perdone vos que no venimos saliendo de la iglesia pero que la realidad es la realidad vos no viste no viste al pastor ahora que andaba raro con la hermana pastora mira yo a mí yo lo que percibí va yo creo que andan peleado y sabes por qué andan peleado por la hermanita julia yo en el pastor y la pastora por andar enojado viste ahora la quiso saludar y yo no sé qué les pasa a vos mira hay dios guarda no tantas cosas mira y el otro hermano del hermano estoy como si amamos el hermano esto es tu hermano raúl yo creo que se está tomando cuando me saludo a mi hermanito que yo le bendiga no le sentí un tujo aguaro la loción muy fuerte el cuadro miramos yo creo que está bebiendo yo creo que de ahí los únicos que están salvados somos nosotros nosotros dos mira la otra hermana chambrosa vos una hermana y es que chambrosa que hay hermano llegando de la iglesia y ustedes ya están chambría no dijo no es chambre platicando vos dijo no si venimos de la iglesia venimos de escuchar de dios nosotros lo vamos a comer a nuestra hambre es tanto bueno a ver nada de esto sentarte mejor no porque el chambroso nosotros la hermana que ya es chambrosa y está bueno pero que no hay que usted tenía que tenía que nosotros de la iglesia venir que venimos y que el chambre no lo dejando con una plática normal no se metan las pláticas todos los adultos y niños va y es que ustedes siempre venimos de la iglesia